Hola a todos, es un honor para nosotras estar frente a ustedes. Al estar aquí mostrando su interés en el Departamento de Computación, demuestran su valentía y determinación para enfrentar nuevos retos y mejorar sus habilidades. En los próximos minutos, mi compañera y yo les platicaremos un poco de las motivaciones y experiencias que nos llevaron a nosotras a ingresar a un posgrado. Esperamos que nuestras historias los motiven y les den una visión más general de lo que es estudiar un posgrado. Así que comenzamos. Hola, yo soy Diana Valencia, soy estudiante de doctorado aquí en el Departamento de Computación. Yo estudié la media superior en el CSI 3 con especialidad en técnico en computación. Además, tengo una licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales por parte del SCOM y una maestría en Ciencias por parte del CINVESTAT. Hola, yo soy Citlaly Avalos y yo estudié la preparatoria en la vocacional 9 en especialidad de máquinas con sistemas automatizados. Posteriormente, estudié la licenciatura en Ingeniería Telemática en UPITA del IPN y actualmente estoy estudiando la maestría en computación aquí en el CINVESTAT. Y bueno, Diana, ¿tú de dónde vienes? ¿Cuáles son tus orígenes? Bueno, yo soy de Ecatepec, del Estado de México. Yo crecí con una familia de cinco personas, mi mamá, mi papá y mis dos hermanas. Como no era muy buena la situación económica, mis dos padres tenían que trabajar. Mi mamá era recepcionista en un hospital y mi papá conducía un microbus. Por lo tanto, no recibí una influencia directa de parte de ellos para hacer mi posgrado. A pasear de esto, mi papá siempre le gustó la ciencia. Le gustaba ver muchos documentales de todo tipo, de la naturaleza, de fábricas, del universo. Y además recuerdo que cuando él hacía la comida, nos ponía el mundo de Big Man. Entonces, él fue una influencia clave para que me empezara a gustar la ciencia. ¿Y tú, Citlaly, de dónde vienes? Pues, yo tengo una familia de seis personas. Y son mi papá, mi mamá, tengo tres hermanos menores y yo. Yo fui la primera hija y pues mis papás iniciaron la familia cuando eran muy jóvenes. Entonces, pues, ellos tuvieron, a mi llegada a este mundo, ellos tuvieron que empezar a trabajar. Entonces, pues, ellos llegaron a educación secundaria. Y entonces, igual, no tuve como una influencia directa para yo estudiar un posgrado. Sin embargo, mis papás tenían muy claro que, pues, el estudiar y el conocimiento te abre, pues, muchos horizontes. Y entonces, ellos siempre me inculcaban a que yo estudiara, que aprovechara oportunidades de adquirir conocimiento en cualquier ámbito. Y Diana, ¿por qué elegiste computación? Bueno, no siempre estuve interesada en la computación. A mí lo que me gustaba desde niña eran las matemáticas. A mí las matemáticas me dan mucha adrenalina. Resolver un problema, para mí, es como subirme a una montaña rusa. Me da ese mismo cosquilleo. Por lo tanto, desde niña siempre supe que quería estudiar algo relacionado con las matemáticas. Y ya cuando entré a la secundaria, entré al taller de informática, donde aprendí varias herramientas de oficina, como Word o PowerPoint. Pero lo que más me gustó es que me enseñaran a hacer mi primer sitio web. Y me encantaba meterme en el HTML, modificar las vistas. La verdad es que me sentía un hacker, ¿no? Entonces, por eso, decidí entrar a la carrera de técnico en computación, que impartía la vocación al 3. Ya ahí me enamoré por completo de la computación. Resolver problemas, analizarlos y programarlos, me encantaba mucho. Además, dentro de la carrera, pues, me enseñaron a hacer desde un elevador en una consola hasta un programa que te enseñaba inglés. Entonces, por eso me decidí a estudiar la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales. ¿Y tú, Citlali? Bueno, fíjate que cuando yo era niña, recuerdo que, pues, me interesó la computación y la tecnología a través de haber visto películas y caricaturas. Por ejemplo, ¿no? No sé si tú llegaste a ver los supersónicos. Bueno, este tipo de caricaturas, pues, tenía rasgos muy futuristas. Estaban llenas de computadoras, dispositivos, robots por todos lados. Y, pues, me impresionaba cómo estas representaciones de, pues, sí, de computadoras, robots, etcétera, pues, facilitaban la vida diaria de las personas, ¿no? Por ejemplo, tomaban clases, este, por medio de una pantalla, interactuaban por medio de una pantalla. Habían computadoras que, este, recordaban, ¿no? Cuando era tu cumpleaños y te celebraban el cumpleaños, aunque, pues, tu ser querido no se acordará, pero la computadora sí. Cosas así. Me fascinó mucho eso, me despertó gran interés en la computación por ello. Y, pues, también yo, cuando ingresé a nivel secundaria, también al escuchar que había un taller de cómputo, yo dije, yo quiero estar ahí, porque yo no tenía acceso a una computadora en casa, y tampoco en mis alrededores. Entonces, este, pues, tener la facilidad de poder usar una computadora para mí era algo muy, muy padre. Entonces, ahí aprendí igual a aprender la computadora, a limpiarla, y también algunas cosas como de office, bueno, de oficina, este, programas de oficina. Y, pues, siguiendo con esta inquietud de saber cómo son las computadoras y etc., pues, me metí a una carrera técnica a nivel, este, bachillerato, pues, que me permitió conocer más acerca de qué es la programación, cómo se puede conectar sistemas, entre otras cosas. Y, pues, por eso, así fue como yo me empecé a adentrar en el mundo de la computación. Y, Diana, ¿por qué te interesó hacer un posgrado? Bueno, yo decidí hacer la maestría, primero, en computación, porque entré a una materia en Nescom que se llama Estructura de Datos. En esta te enseñan como las bases del análisis de algoritmos y de la inteligencia artificial. Y lo que más me gustaba era que aprendías a analizar los algoritmos, estos eran complejos, y te retaban hasta cierto punto. Además, mi profesor explicaba muy bien, y, pues, me enamoré de la computación en ese momento. Por otro lado, yo decidí entrar al doctorado, porque me habían gustado mucho mis materias de maestría, y, además, porque en la maestría aprendí que la ciencia es una parte fundamental para el desarrollo de la sociedad. Además, esta te permite tomar mejores decisiones, ya que estás informado. Entonces, yo decidí contribuir a la sociedad de esta forma, contribuyendo a la ciencia. ¿Y en tu caso, Citlaly? Pues, en mi caso, pues, siguiendo, pues, con esa fascinación que les comentaba con las computadoras, pues, mediante fui adquiriendo más conocimientos en mi educación, acerca de cómo funcionaban las computadoras, los sistemas informáticos, desde programar hasta interconectar los sistemas, pues, todo esto me llevó a querer profundizar más en este campo, que, pues, sí, está en constante cambio, está evolucionando. Y, pues, me he dado cuenta que la computación es un pilar fundamental en la creación de soluciones innovadoras. Y, pues, se abordan desafíos y problemas también de diversas áreas. Y con computación, pues, puedes prácticamente intentar resolver varios problemas. Entonces, me gustó mucho eso. Y, pues, también, igual me emociona la posibilidad de contribuir a la sociedad mediante, pues, facilitar que las personas puedan acceder a tecnologías de información y comunicación, acceder a computadoras. Y, pues, por esas razones yo consideré que, pues, el siguiente paso en mi vida educativa académica, pues, ser el siguiente paso natural para mi trayectoria, ¿no? Y, pues, considero que a través de un posgrado puedo ampliar mis conocimientos y puedo, pues, también estar preparada para enfrentar los desafíos, de como les comentaba, de los cambios que existen en este campo. ¿Y hubo alguna persona que te inspiró a estudiar un posgrado? Fíjate que sí, hubieron varias personas. Creo que, en primer lugar, mi familia fue una parte fundamental para seguir estudiando. porque ellos siempre, pues, creyeron en mis habilidades y, pues, para mí eso fue muy importante. ¿No lo crees? Sí, desde luego mi familia me apoyó mucho. Para ellos era natural, ellos siempre lo supieron, en mi caso. Y, bueno, en mi caso, alguien que influyó mucho, desde luego, fue el profesor que me dio estructuras de datos. La forma en que enseñaba me encantaba, cómo explicaba los algoritmos, cómo los entendía. Sin duda fue un parteaguas para mí, para decir, para decidir, sí, yo me quiero adentrar a esto, esto es lo que me gusta. Sí, hablando de los profesores, igual a mí algunos profesores de la universidad también me inspiraban mucho, porque, curiosamente, estos profesores habían asistido aquí, a un posgrado. En computación, justamente. Y ellos me inspiraron, ya que me contaban sus experiencias, contaban cómo estar aquí les cambió, pues, justamente, el panorama. Incluso podría decirse la forma en la que vieron la vida después. Y, pues, me alentó mucho eso. También, algunos compañeros y amigos que, bueno, se aventuraron primero a este posgrado. Y, pues, al escuchar sus experiencias, sus dificultades y cómo van solucionando los problemas, incluso lo que ellos aprendían, eso me motivó mucho. Yo quería estar ahí con ellos, quería saber, este, cómo me iba a desempeñar yo en eso, y me llamó mucho la atención eso. Y, bueno, también en mi caso, los profesores de la SCOM, que venían de aquí, influyeron mucho en que yo estudiara, precisamente en este posgrado, ya que todos ellos me gustaban mucho cómo enseñaban. Además, se veía que dominaban mucho el tema, que les apasionaba. Y yo decía, yo quiero pertenecer ahí, yo quiero saber todo lo que ellos saben. Y, pues, la verdad es que los profesores pueden influir muchísimo en tomar esta clase de decisiones. Sí, justamente recuerdo que yo tuve la oportunidad de presenciar en una versión pasada de la SCOM, y ahí me di cuenta que las personas que están aquí son personas muy capacitadas, este, que le echan muchas ganas a lo que hacen porque les gusta, y la verdad yo quería ser parte de esto. Me motivó mucho esta parte. Pues, entonces yo espero que, pues, estas experiencias que les compartimos, les ayuden a tomar esta clase de decisiones, porque la verdad influyen mucho en ver si lo estudias o no, si te avientas. Claro que sí. Y Diana, ¿cuál es tu especialidad ahorita en el posgrado, y qué fue lo que te motivó a elegirla? Bueno, mi especialidad es computación evolutiva, y lo que me motivó más que nada es que está basada en los procesos de la naturaleza. Primero que nada, muchos algoritmos están basados en la evolución, también en las farbadas de pájaros, en el sistema inmune artificial, en el comportamiento de las hormigas, y la verdad es que me ha fascinado eso. También, esta clase de algoritmos son bastante flexibles, por lo que te permiten jugar con ellos, te permiten ser más imaginativo con los algoritmos. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso, yo estoy trabajando en el área de cómputo ubicuo, y pues, esta línea de investigación se alinea perfectamente con mi motivación, por cual elegí estudiar el posgrado, ¿no? Y también, pues, como les comentaba, desde que era una niña, me gustó mucho, ¿no? Cómo la tecnología, las computadoras, pueden facilitar la vida de las personas, ya sea en la vida real, y también me emocionaba mucho en la ficción, ¿no? Cómo esto podía suceder, y entonces me di cuenta, este, que, pues, con el cómputo ubicuo, pues, se podría lograr, ¿no? Y entonces, también, por otra parte, me di cuenta que hay algunas personas en la sociedad que, pues, les cuesta trabajo, o se les complica acceder a tecnologías de información y comunicación, como son, pues, computadoras, entre otros dispositivos, y, pues, como les comentaba, con el cómputo ubicuo, es posible hacerlo al hacer que los dispositivos informáticos estén en todas partes, en todo momento, ayudándonos, y también ofreciendo una manera más natural de, pues, de interactuar con ellos, y no, este, pues, preocuparnos de cómo funciona, de qué comandos tengo que hacer específicamente, entonces, para mí, pues, es una motivación más, pues, el poder, tal vez, contribuir en la creación de, pues, soluciones innovadoras, tecnológicas, que puedan ser inclusivas para las personas, y que puedan mejorar la calidad de la vida de las personas, y promuevan su participación en, pues, esta sociedad que es digital, ya, ¿no? Desde luego. Y, bueno, ¿qué hemos aprendido, ¿no?, aquí al estudiar un posgrado? Pues, concordamos en que aquí en la maestría puedes adquirir una amplia gama de habilidades técnicas, profesionales y también personales, y, pues, algunas de esas habilidades que nosotras hemos adquirido, pues, han sido, por ejemplo, aprender a estar a la vanguardia, ¿no? En las ciencias de computación, pues, aprendes a que debes estar actualizado, a que debes de mantenerte competitivo, y, pues, para ello, pues, necesitas aprender a investigar, aprender sobre las últimas tendencias, las tecnologías emergentes, y, pues, desarrollos innovadores también, y, pues, también esto te ayuda a prepararte, a adaptarte, y aprovechar oportunidades que vayan surgiendo, pues, en el campo de la computación. Sí, de hecho, esto se enfatiza mucho cuando estás en el doctorado. Todo el tiempo tienes que estar leyendo los artículos que van saliendo de las conferencias, de las revistas, para saber qué es lo nuevo, y saber si tu investigación todavía no se hace. Entonces, es necesario estar a la vanguardia, y es algo que aprendes aquí. Este, otra habilidad que adquieres, pues, es, pues, que tengas pensamiento crítico, porque durante el programa aprendes a abordar los desafíos desde diferentes perspectivas, a evaluar soluciones o posibles soluciones, y también tomar decisiones como más conscientes y que sean fundamentadas. O sea, no decisiones así porque a ti se te ocurrió o porque es lo que imaginas que puede servir, sino bien fundamentadas, documentadas, y eso es muy importante. También como que aprendes a cuestionarte y a cuestionar algunos supuestos o cosas que se dan por hecho, a identificar algunos patrones, a detectar tendencias, evaluar la validez y relevancia de la información que tienes disponible, entre otras cosas. Otra habilidad que puedes adquirir justamente es, que va de la mano con estas dos que acabamos de decir, pues, es la habilidad de resolver problemas que son complejos, ¿no? Durante el programa, pues, aprendes a descomponer el problema que tú crees que era muy, muy grande y muy difícil. Si lo descompones en pedacitos chiquitos que sean más manejables para ti, pues, al final te vas a dar cuenta que puedes resolver el problema de cualquier tamaño, ¿no? Y también aprendes a analizar a profundidad, aplicar métodos sistemáticos para solucionar problemas y encontrar soluciones eficientes y efectivas. Desde luego, o sea, yo siento que cuando entras al posgrado, tu forma de pensar cambia. Aprendes a discernir entre la información verídica y la que es falsa. Dices, como que creo que esta no es porque no tiene un fundamento. O cuando tratas de resolver un problema cotidiano, empiezas a generar un algoritmo también. A mí me pasa muchísimo esto. Y bueno, también dentro de las cosas que he aprendido es a colaborar con otras personas, a saber entablar una conversación y mostrar mis ideas a personas que no hablan mi idioma, que son de otros países. Y es algo increíble y a la vez muy difícil porque muchas veces uno no se puede expresar correctamente en español y pues luego menos en inglés. Entonces, pues sí resulta un gran reto, pero cuando lo logras es increíble. Es increíble cómo puedes llegar y hablar con una persona de la India, una persona de Japón, una persona de Alemania y pues las ideas se conjuntan al final. También aprendí que personalmente debo cuidar mi salud física y emocional, desvelarme, no comer y no liberar mi estrés. Me cobraron factura varias veces e incluso obstaculizaron mi trabajo. Entonces, pues aprendí mucho a eso, a que debo de cuidarme y yo también se los recomiendo mucho. Y también aprendí a que debo ser paciente conmigo misma. Cuando estás en un posgrado te enfrentas a una serie de problemas que jamás en la vida habías visto y muchos de ellos, pues luego no los puedes resolver. Además, hay mucho conocimiento nuevo, entonces sientes que no sabes nada. Entonces, yo me castigaba mucho por eso, por no saber las cosas o luego no poder resolver los problemas. Sin embargo, esto es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Entonces, pues hay que aprender a ser pacientes con uno y a decir, bueno, voy a aprender y voy a saber más después. Y finalmente aprendí que el posgrado es para personas disciplinadas y no para genios. Si tú eres constante, si tú eres curioso, si buscas la respuesta a las cosas, vale más que una persona que solo, pues, es más inteligente, ¿no? luego obtienes mejores resultados y, pues, finalmente la constancia es parte del éxito. Y bueno, ¿qué consejos le darías a alguien que está buscando entrar a un posgrado? Bueno, uno de los consejos que creo que es muy importante es que investiguen muy bien y elijan el programa que más sea, bueno, empate con sus aspiraciones o con sus motivaciones. Entonces, pues, ¿cómo pueden hacer esto? Pues, sí, investigan muy bien los posgrados disponibles en el campo de interés, consideren también todos los factores que puedan para tomar la decisión de qué posgrado elegir, desde la reputación de la institución, el plan de estudios, los docentes, oportunidades de investigación o prácticas, pues, todo eso, tomen en cuenta todo lo que ustedes consideren muy importante y asegúrense de que el programa que eligen, pues, sí, como les comentaba, se ajuste a sus necesidades y expectativas. Otro consejo que les podría dar es que se acerquen con profesores o con los investigadores, con estudiantes actuales o estudiantes que ya terminaron su posgrado y les pregunten sobre experiencias, los desafíos que se pueden encontrar, los beneficios y todo lo que se les ocurra que consideren importante para, pues, sí, así tomar una decisión informada. Una decisión que, pues, es muy importante y que, pues, sí, les va a cambiar su vida. Por otro lado, también les podría recomendar que comiencen a estudiar o sigan estudiando y para que presenten bien sus exámenes, se sientan relajados, también se sientan relajados y preparados, ¿verdad? Y también, este, pues, pasen, cuando pasen el curso propedéutico, ustedes van a poder identificar, bueno, en lo personal, yo pude identificar, este, cuáles serán puntos de oportunidad para que yo mejorara, ¿no? o cuáles serán mis deficiencias, por así decirlo. Entonces, busquen nivelarse en cuanto se den cuenta para contar con las bases necesarias para tener éxito en el posgrado, en el posgrado o el programa que ustedes elijan. Sí, desde luego, o sea, tus puntos son totalmente válidos, yo también se los recomendaría y en mi caso yo agregaría que indaguen un poco más sobre cómo se llevan a cabo ciertos experimentos científicos, los más importantes. Esto les podrá ayudar a darse una idea de qué es la investigación y además quita un poco esa idea romántica que tenemos sobre la ciencia y además agrega un poco de amor verdadero, ¿no? Personalmente, yo les recomiendo que lean el libro de Cazadores de Microbios. Este, a pesar de no ser un libro del área, sí te da una buena idea de cómo es el día a día de un investigador, cómo son los fallos, cuando también acertas y, pues, por ejemplo, en Cazadores de Microbios, pues, si fallaban, se les moría mucha gente, ¿no? Entonces, pues, no se asusten en computación, eso no pasa, entonces, pues, los fallos pueden suceder mucho. Y también, finalmente, yo les recomendaría que mantengan un equilibrio en su vida, tanto profesional como personal, ya que muchos de nosotros, cuando entramos al posgrado, decimos, yo voy de lleno, yo me quiero dedicar totalmente a esto y descuidamos ciertas áreas en nuestra vida y cuando salimos, pues, decimos, y ahora no tengo amigos, no he hablado con mi familia y, pues, subí de peso, nos pasa mucho. Entonces, yo les recomiendo que si llegan a entrar al posgrado, pues, busquen un equilibrio, que sí se dediquen a sus materias, pero también pasen tiempo con su familia, hagan ejercicio, coman bien, este, tengan amigos, hagan con ellos, hagan cosas que les gusten, además de la computación. Eso también ayuda mucho con las ideas, este, con todo el proceso de la maestría también, o sea, la red de apoyo ayuda muchísimo. Sí, también eso que mencionas es muy importante, ¿no? A veces nos llenamos de trabajo, nos estresamos y, como dices, tomarte un respiro, descansar, ayuda mucho a tomar nuevas ideas. Bueno, espero que estas experiencias y consejos les ayuden mucho a tomar una buena decisión, ya que es un testimonio viviente de cómo el esfuerzo y la dedicación nos ayuda a cumplir nuestras metas. Sí, esperamos haberles transmitido cómo todo es posible y que con su dedicación, con su disciplina, esfuerzo, pues, puedan seguir y cumplir con todas sus metas y todos sus sueños. Entonces, por nuestra parte es todo, les invitamos a que sigan en la plática y, pues, échenle muchas ganas y esperemos que le vaya muy bien en el futuro. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!